1.350 alumnos han comenzado esta mañana las pruebas de selectividad de septiembre. La mayoría por primera vez y de forma completa y una minoría sobre la fase específica para intentar subir nota. Centros de Badajoz, Cáceres, Merida, Plasencia, Don Benito y Zafra acogen las pruebas hasta el jueves. Nervios es el estado de ánimo dominante en todos. Es que no te doy palabras de padecindad porque estoy muy nerviosa. Bueno, un poco nerviosa. A ver, no sé, esperando a ver si aprobamos, ya con ganas de terminar todo y empezar ya una carrera. Y ello porque es el examen más duro que han vivido hasta el momento. Yo me imagino que cuando esté allí ya me relajaré y podré hacerlo bien. 1.195 alumnos hacen la prueba en septiembre bien porque no la pasaron en junio bien porque han debido recuperar asignaturas de bachillerato en este mes. Así que ha sido un verano intenso. Está todo el verano poquito a poco y ahora ya los últimos días pues machacando a tope y a lo que yo quiera. He dividido los temas que tenía, entonces me lo iba preparando según se acercaba a la fecha del examen para tenerlo así más reciente. Y ha sido la manera como me lo he ido preparando. 328 alumnos se examinan de las asignaturas específicas para subir nota. Yo quiero hacer odontología y necesito un 12 y pico. Y entonces no lo llego, entonces estamos haciendo una fase específica otra vez. ¿Y tú qué quieras? A mí me gustaría hacer farmacia y también necesito algo más de nota. Y me presento pues eso para intentar conseguirla. Para esta minoría los nervios están más tranquilos. Nosotros ya tenemos nuestras carreras y otras cosas y esto todo ya es oportunidad. No tienen nada. Las notas se podrán consultar el día 27 por la tarde en la página web de la Universidad de Extremadura.